Ahora quiero tomar la foto para la imagen, me ha dicho. Toma la foto a la imagen para ver el tamaño, más o menos. Voy a medirlo también. ¿Cuánto tiene de alta? Me mando a hacer de su cabeza. Ya lo he visto ya cómo lo coloco. Aguantan, aguantan. Esa es la casa de Mila, fue. Mila, todo. Esa es la casa. De Walden. Música 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 Ricardo, ya reflexionaste, ya tienen que botar para títulos Música 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 La naranja es de sí, pura amarilla. Esa era agria. Ese es bien saludable, dice Ricardo. Con la agria. Sí, la agria es el mejor que el limón todavía hizo. ¿Será, no? Ah, contra el colesterol, triglicéridos y contra eso. Esa es abajo, y es la frutosa. Esa es la naranja choquina, es bacán. Esa es rico, ¿eh? No lleva, ¿por qué no lleva Ricardo? Yo siempre llevo a mi casa. A mi casa, cuando yo te digo, porque no me traen mitos. No he traído, dice... Ha habido buen mito, dice. Tráeme pues, yo te compro en Lima las naranjas. Es que... La Lima me van a llevar. A veces, cuando voy a comprar...